Normalmente, los sistemas de emulación siempre intentan simplificar las cosas y hacer que no tengamos que complicarnos la vida al utilizarlos. Además, cada vez estos sistemas de emulación son más sofisticados e intentan emular plataformas mucho más potentes, alejándose quizás de lo que sería auténticamente retro. Pero, ¿y si te digo que hay un sistema que trata de emular los sistemas tal y como eran y que te deja a ti la papeleta de tener que trastearlas y ponerlas en marcha? Además, con plataformas que son auténticamente retro, principalmente microordenadores y consolas de 8 bits. Pues sí existe y en este primer vídeo del año vamos a probar el sistema Retro Virtual Machine. Pero antes, un mensaje del patrocinador del vídeo de esta semana. BZ Future es la tienda web donde podrás encontrar todo tipo de dispositivos y accesorios gaming, como por ejemplo su sección de Gamepads, donde podrás encontrar Gamepads versátiles para una amplia variedad de dispositivos, desde PC o Nintendo Switch, hasta algunos específicos para móviles y tablets. Ahora están de promoción por las fiestas de la primavera entre los días 1 de enero y 10 de marzo. Y en BZ Future tienen una amplia variedad de productos con descuentos directos del 15%, con un regalo por cada compra y con envío gratuito por compras superiores a 100 euros. Una buena oportunidad para aprovechar. Y siempre podréis recurrir al código de descuento OL para productos fuera de promoción, con lo que tendréis también un 15% de descuento directo. Recuerda, ha llegado la fiesta de la primavera a BZ Future. No me enrollo más, así que sin más dilación, ¡empezamos! ¿Qué es Retro Virtual Machine? Pues Retro Virtual Machine es un sistema multi emulador, digamos, peculiar o con un formato distinto al que estamos acostumbrados. Luego veréis a qué me refiero. Formado principalmente por emuladores de micro ordenadores como ZX Spectrum, Amstrap, TPC o MSX1, al que en esta nueva versión 2.1 se han añadido consolas de 8 bits como Amstrap GX4000, SEGA SG1000 y SEGA Master System. Importante, tendremos versiones tanto de Windows como de Mac OS y Linux, lo que le da una gran compatibilidad con bastantes sistemas. Actualmente está disponible la versión 2.1.3. Lo cierto es que desde la publicación de la versión 2.1, el pasado 30 de diciembre ha habido varios hotfix publicados con bastante celeridad, por cierto, para algunos bugs que tenía dicha versión 2.1, lo cual es de agradecer. Una de las características muy destacable, por cierto, es la posibilidad de cargar archivos .zip con colecciones completas de juegos. De manera que tan solo tendremos que cargar ese archivo y buscar el juego que nos interese sin tener que tener almacenados innumerables archivos por separado. En cuanto a requisitos de sistema, este emulador como comprenderéis requiere de bastante poco. Para los usuarios de Windows se requerirá al menos Windows 7, para los usuarios de Mac OS al menos la versión 10.9 y para los usuarios de Linux Debian al menos la versión 10 y simplemente tener una tarjeta gráfica que soporte OpenGL 2.1. Para la descarga de este sistema simplemente tendremos que buscar el apartado de descargas de la página web y localizaremos las distintas versiones que están disponibles para su descarga, ya sea Windows, Mac OS o Linux. En nuestro caso elegiremos la versión de Windows y realizaremos la descarga, por ejemplo, en el escritorio. Otro puntazo es lo poco que ocupa este sistema, ya que apenas ocupará 90 megas. Una vez que lo hemos descargado, en apenas unos segundos por lo poco que ocupa, localizaremos en el escritorio el archivo comprimido descargado y procederemos a descomprimirlo. Y atención, tan solo tendremos como resultado un archivo ejecutable y ahí lo tendríamos todo. Una vez ejecutamos el archivo que hemos descomprimido, se nos abrirá una interfaz bastante sencilla, donde nos aparecerá la lista de máquinas virtuales que tenemos creadas. En este caso, ya veríais en pantalla una pequeña muestra de algunas máquinas virtuales. Para arrancarlas, bastará con hacer doble clic en cada una de ellas y nos aparecerá el certe con ruido blanco, en el caso de que no estuviera encendida cuando cerramos la aplicación en su momento. Ojo, que este es un detalle importante, ya que si dejasteis la plataforma encendida antes de cerrar la aplicación, pues al arrancar esta plataforma estará tal y como lo hayáis dejado, incluyendo de si estabais ejecutando un juego, estará exactamente en el mismo punto. Es una especie de save state. En cuanto a las opciones que tenemos disponibles, si pulsamos en la pestaña desplegable que tenemos a la izquierda, se nos abrirán varias opciones. La primera de ellas será la creación de una nueva máquina. Al pulsar sobre dicha opción, se nos permite seleccionar qué máquina queremos crear, así como las subvariantes de esa máquina en concreto. Una vez que hemos hecho esto, se nos pedirá que guardemos esa máquina en un archivo punto rvm para que esté disponible en un futuro. Y una vez finalizada la creación de esa máquina, la podremos ver en la lista de máquinas que podemos ejecutar. La segunda de las opciones será abrir una máquina. Como podréis suponer, simplemente consistirá en buscar un archivo punto rvm de un dispositivo previamente creado para poder tenerlo disponible en nuestro sistema retro virtual machine. En este ejemplo seleccionaremos Spectrum 128K Plus, el cual he creado previamente, y pulsaremos sobre abrir. De manera automática nos aparecerá un Spectrum 128K Plus 2 en nuestro sistema. La tercera de las opciones que tenemos disponible en el menú desplegable será la de configurar un Gamepad. Esta es una característica tremendamente recomendada para poder utilizar nuestro Gamepad habitual y jugar de ese modo de la manera más cómoda posible. Prácticamente cualquier mando que tengamos conectado al PC podrá ser configurado para utilizarse bajo este sistema. Bastará simplemente con ir pulsando los botones del Gamepad conforme nos lo vaya solicitando el sistema. El cuarto elemento que tenemos disponible será el de qué BIOS necesitaremos, ya que algunas consolas o sistemas requerirán de esos archivos para poder funcionar de manera correcta. Personalmente no las he echado en falta, ya que soy muy fan de Amstatt y Spectrum y en estas plataformas no es necesario la instalación de BIOS, pero ya dependerá un poquito de lo que queráis emular. Aprovecho este inciso para comentar que desde este canal no se pueden dar enlaces a BIOS y ROMs por temas legales porque no quiero que me tumben el canal. Sé que lo comento de manera recurrente y no lo comento en todos los vídeos, pero veo de manera coincidente que de vez en cuando me lo soltáis en la parte de comentarios y quiero al menos dejarlo claro en este vídeo. De todas maneras, con un poquito de Google y paciencia, sencillamente podréis encontrar lo que necesitéis. Una vez vistos los elementos del menú, vamos a arrancar una máquina virtual, en este caso Amstatt CPC464. Tras el encendido de la máquina virtual con el botón de Power, veremos cómo la pantalla deja de tener ese ruido blanco característico de los CRT sin señal y podremos ver el sistema arrancado. Pues bien, antes de ponernos a trastear, vamos a ver qué opciones tenemos. Si pulsamos sobre el icono de la televisión que aparece en la parte superior, podremos ver las opciones de personalización que tenemos para dicho CRT. Dispondremos de varios presets si no queremos complicarnos demasiado la vida con todas las opciones que tenemos por debajo. En dichos presets podremos seleccionar una apariencia similar, ojo, solamente similar, a varios tipos de CRT en función de la combinación de características que tenemos en la parte inferior del menú. Este tipo de detalles se agradece bastante, ya que intenta replicar la experiencia de utilizar esos sistemas tan retro en un CRT real. Sé que evidentemente no vamos a llegar a vivir la misma experiencia debido a las enormes diferencias técnicas de los monitores actuales con respecto a los CRT de entonces, pero al menos se ve la intención y el empeño en intentar tener una experiencia algo similar. En todo caso, si queremos trastear, podremos toquetear una amplia variedad de parámetros para ajustar ese CRT, digamos virtual, a nuestras preferencias. Esto ya va en función de lo que os guste. Una vez hemos terminado de ajustar el CRT, y si también queremos ajustar el sonido, es hora de empezar a utilizar el Amstrad en profundidad. ¿Cómo lo utilizamos? Pues con lo que siempre hacía cuando era un crío con mi CPC 464. Tiembla Bill Gates. Bromas aparte, en este caso concreto del que fue mi segundo ordenador, el Amstrad CPC 464, uno de los puntos muy fuertes que tenía, y en general de todos los microordenadores, era el hecho de poder trastear y empezar a indagar en lo que era la programación a través del lenguaje BASIC. Sé que es un lenguaje de programación que a día de hoy está bastante desfasado, pero considero que hasta cierto punto puede ser un buen punto de entrada en lo que sería la programación, en especial para las generaciones más jóvenes. Dejando de lado la parte didáctica que puede tener trabajar con los sistemas BASIC, vamos a la parte más lúdica de este sistema. Arrancaremos nuestra máquina virtual como hemos hecho anteriormente y pulsaremos sobre el icono del cassette o disquet en función de lo que vayamos a cargar. En este ejemplo hemos tomado Amstrad CPC 6128. Al pulsar sobre el disco aparecerá en pantalla la unidad de disco. Para poder cargar pulsaremos sobre el botón de la disquetera y nos aparecerán varias opciones de las cuales elegiremos insertar. Ahora tan solo tendremos que buscar la ROM o juego que queramos cargar y ejecutarlo desde el sistema Amstrad, tal cual lo haríais en un sistema real. Escribiremos cat para listar todos los archivos del disquet y ejecutamos el archivo punto BAS correspondiente. En este caso estamos con un auténtico clasicazo como sería Abadía del Crimen. Al ejecutar la ROM tendremos que esperar el mismo tiempo que tendríamos que esperar en el sistema original y escucharemos en todo momento una reproducción de los sonidos originales en la fase de carga. Otro detallazo. Y... ¡magia! Ya tendremos este juego funcionando en nuestro sistema Retro Virtual Machine. Quizás en este caso siendo un disquet no notaremos demasiado el tiempo de carga. Sin embargo, si probamos por ejemplo Spectrum 128 Cas Plus, en el que usamos cassettes, nos podremos arrancar las venas esperando. Abriremos la unidad de cassette con EG para cargar el archivo correspondiente e incluso tendremos que rebobinar en el caso de que ya hayamos cargado en el cassette ese título con anterioridad. ¡Ojo! Siempre con los sonidos originales que tendría un reproductor de cassette. Al cargar, escucharemos esos inconfundibles sonidos de carga de los sistemas de cassette y podemos ver en la parte inferior derecha un contador con el tiempo que queda para que cargue completamente el título. Si no tuviésemos demasiada paciencia, tendremos la posibilidad arriba de pulsar sobre el icono de avance rápido, con lo que la velocidad de carga aumentará considerablemente. Yo en este punto sí que echaría en falta el tener un icono adicional para poder hacer la carga automática, aunque también es cierto que en este caso el sistema no sería lo mismo. Evidentemente, en el caso en el que utilicemos una plataforma de cartuchos, ya sea SG-1000 o Master System, no tendremos estos problemas de tiempos de carga. Conclusiones, pues un sistema que cuanto menos me ha resultado bastante curioso. Me ha gustado bastante y me ha recordado mis años de Amstrad CPC-464 y Spectrum 48K, en los que limpiaba los cabezales del reproductor con un bastoncillo y un poco de alcohol. Quizás la palabra que yo usaría para describirlo sería MIMO. Es un sistema en el que se le ha puesto bastante MIMO y que intenta reproducir de la manera más fiel posible lo que eran los sistemas originales, pudiendo trastear directamente esas plataformas, sin grandes artificios y teniendo que cargar los juegos manualmente. Lo ideal sería quizás el poder ejecutarlos en un CRT, aunque eso ya no depende de este sistema en concreto, sino de las posibilidades de utilizar una tarjeta gráfica para dar esa salida a un televisor convencional. Como siempre digo, cuanta más validad tengamos en el mundo de la emulación, mejor. Y este sistema quizás hace las cosas de una manera ligeramente distinta al resto de sistemas que usamos habitualmente. Si es cierto que tenemos un rango bastante limitado de plataformas para emular, pero tampoco pretende ser un sistema emulatodo con el que llegar a emular hasta PlayStation 3. Espero que esta review sobre Retro Virtual Machine te haya gustado. En este caso por favor dale a me gusta y comparte, así consigues que el canal llegue a más gente. Comenta y pregunta por aquí abajo y suscríbete que es gratis y así te enteras de lo que va viniendo. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego Rotolovers!